sí estoy angustiada con miedo imagínate que tipo me tenía amenazada o sea me cargaba palos y me tenía amenazada o sea no puedes hacer si hacer la denuncia yo voy a salir dominó total yo soy amigo jefe de la policía si te vas de acá te vas a marbella tu cabeza va a rodar vas a amanecer muerta o sea tu cabeza va a rodar vas a terminar en la zanja cualquier cosa me decía el tipo entendés o sea el tipo hacía lo que quería conmigo siempre fue impune yo soy amigo de madrid y soy amigo de angel y si sabes que sí 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 sabes dónde vas a terminar vos o sea terrible